y hola chicos que tal estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno muchachos como ya saben di el ganador de la primera camiseta pero no se desanimen aún quedan 8 camisetas para sortear lo único que tienes que hacer para participar es 1 estar suscrito al canal 2 darle like al vídeo 3 comenta el vídeo y deja una red social para contactarte si eres el ganador y ahora si comencemos con el vídeo el inicio de temporada para el cuadro azucarero no ha sido fructífero puesto que se ha enfrentado a dos derrotas en condición de visitante y local respectivamente los vacíos que dejaron jugadores de la talla de juan camilo angulo hernán menose jojan valencia andrés colorado entre otros ha tocado de manera sensible la columna vertebral del equipo de duramel que mediante los refuerzos que lleguen tratará de organizar nueva a mente el equipo que quedó campeón en diciembre del año pasado en las últimas horas el nombre de christian mazla ha tomado fuerza en los pasillos de pancé pues la ausencia de un lateral izquierdo ha comprometido en reiteradas ocasiones la defensa del cuadro azucarero el jugador compasado en atlético nacional bucaramanga américa de cali en la última temporada new england revolution probablemente en las últimas horas finiquite su vinculación con el equipo valle caucano el técnico rafael duramel habló en rueda de prensa sobre la posible llegada de mazla pero no descartó que hay otros jugadores en la agenda sin embargo la referencia directa fue el jugador nacido en palmira valle del cauca desde cali la información apunta a que este jugador compasado del rival de patio completaría la zaga defensiva del verde y blanco acompañado del arribo de guillermo burriso jugador argentino que espera presentar sus exámenes médicos para iniciar trabajos con el plantel completo aunque mazla finalizó su préstamo en el new england aún tiene unas retenciones que impiden la transferencia directa con el deportivo cali las características de mazla lo posicionan como jugador que aunque en el esquema resalta en la zona defensiva dentro de su juego desarrolla proposiciones en el medio campo y busca apoyar al central en algunas jugadas con 29 años el zurdo ha pasado por más de cinco equipos y de llegar al campeón del fútbol colombiano concretaría su regreso al país después de tres años en los últimos años el talento colombiano ha sido apetecido en la mejor league soxer también se debe tener en cuenta la transición en donde los grandes jugadores cerraban sus carreras en la liga de eeuu ya con el paso de los años son los jugadores jóvenes los que le apuestan a fortalecer sus virtudes y habilidades en esta exótica liga que mueve millones de dólares las falencias del deportivo cali en el primer partido ante jaguares el equipo intentó demostrar acciones ofensivas mediante santiago mosquera el nuevo fichaje del verde y blanco a esto se suma el carácter que ha forjado kevin velasco y los demás canteranos que han tenido oportunidad en el nuevo equipo del 2022 la ausencia del preciado y john vasquez es notoria además el equipo quedó condicionado con la expulsión de teófilo gutiérrez que gracias al llamado de algunos jugadores a selección colombia puede seguir disputando minutos según el reglamento de mayor aunque en el inicio del torneo los jugadores los hinchas no son muy positivos se espera que con los fichajes y refuerzos que ha traído la directiva el equipo se potencien las zonas en donde el equipo se ha visto afectado en los últimos partidos cabe resaltar que el deportivo cali tendrá que afrontar liga colombiana copa y la copa libertadores como torneo internacional condicionándose directamente a tener una nómina amplia que le permita disputar estos torneos a la altura en la próxima fecha el deportivo cali enfrentará a independiente medellín en condición de visitante al día de hoy el equipo de la capital del valle es penúltimo en la tabla con 0 puntos sin embargo muchos hinchas han optado por seguir la cábala del momento en el que el técnico rafael duramel tomó las riendas del equipo siendo un equipo relegado en la tabla y con poco juego situación que pudo cambiar con buen trabajo